Queridos hermanos y hermanas, el año pasado el Santo Padre, el Papa Francisco ha invitado a dedicar el tercer domingo del tiempo ordinario a la celebración de la Pascua de la Palabra de Dios. Un domingo en el cual estamos llamados a escuchar, meditar la Palabra de Dios, hacer la práctica diaria para ser realmente sus testigos. El Evangelio de hoy que acabamos de escuchar nos muestra a Jesús que dejando Nazaret se establece en Cafarnaún, a orillas del lago de Galilea, para cumplir lo que había anunciado el profeta Isaías. En tiempo de Isaías el pueblo se encontraba en tinieblas, en sombra de muerte, es la expresión bíblica que describe la situación de esclavitud, destierro, lejanía de los lugares sagrados y del templo de Jerusalén. En esta situación de angustia, Isaías les anuncia, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. De esta manera Dios, por medio de Isaías, comunica su cercanía, su fidelidad, porque él será siempre luz en su caminar. Camino que conduce a la vida plena y sabiduría que permite quedarse en la verdad. Motivo de gozo y alegría para el pueblo. Jesús, al comienzo de su vida pública, empieza a predicar por todas las ciudades, y pueblos de Israel. Su anuncio es, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es al mismo tiempo, anuncio del reino de Dios, reino de misericordia, capaz de perdonar y sanar toda clase de dolencia. Para extender su mensaje, Jesús llama a sus discípulos, sus primeros discípulos, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo. Eran pescadores, gente común, nada especial. La escucha del llamado del Señor provoca en estos hombres una actitud maravillosa. Dice el Evangelio que dejándolo todo, las redes, la barca y la familia lo siguieron. Junto a ellos, Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, sanando las enfermedades, dolencias de la gente. Aquí se plasma la misión de Jesús, enseñar, sanar y perdonar, y a la vez es el signo de la presencia del reino de Dios. Como comunidad cristiana, nos reunimos cada domingo para escuchar la palabra del Señor, alimentarnos de la Eucaristía y dejarnos guiar por el mismo Señor que quiere sanar nuestras dolencias y perdonar nuestros pecados. La presencia de Jesús en nuestras vidas nos exige una respuesta de amor, de testimonio auténtico. Si nos damos cuenta y no hay testimonio, es porque la palabra de Dios no ha penetrado en nuestros corazones. Seguimos siendo como el pueblo de Israel que caminaba en las tinieblas. Somos todavía un pueblo sumido a las tentaciones que parecen alegrar la vida, en cambio la ofuscan, la llenan de tinieblas. Seguimos sujetos a nuestros proyectos, estamos sumidos en el orgullo o simplemente preocupados por intereses personales de carácter social o político. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es entonces el camino que debemos recorrer para que la luz del Señor llegue a nuestra vida y la transforme? es reconocer y saber que somos hijos amados de Dios. Pero personas de condición débil, discípulos no coherentes con nuestra fe, sumidos en el pecado, sujetos a múltiples tentaciones que nos esclavizan. Es necesario reconocer que este mal presente en nosotros nos impide construir relaciones positivas, gozosas, llenas de fraternidad con nuestros hermanos. Esto quiere decir escuchar seriamente el anuncio del Señor. Conviértanse, es decir, cambiemos nuestra vida. Dejémonos guiar por la luz de su palabra. No tengamos miedo a tomar decisiones fuertes y radicales, buscando la fuerza del Espíritu para que seamos realmente discípulo del Señor y podamos trabajar en la construcción del reino de Dios que Jesús ha puesto en manos de cada uno de nosotros los bautizados. Por eso debemos cultivar un hábito, una costumbre de hacer la lectura diaria de la palabra del Señor. Personalmente, en familia, y en comunidad. La palabra de Dios leída una y otra vez es como la lluvia que bajando del cielo empapa la tierra y produce frutos abundantes. La palabra de Dios que penetra día tras día en nuestra vida puede empapar nuestra conciencia, iluminar nuestras mentes y fortalecer nuestros corazones para que nuestras acciones sean la presencia de reino de Dios misericordioso, reino de paz, reino de justicia, reino de solidaridad. El final del Evangelio de hoy nos dice que Jesús recorría toda a toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, curando todas las enfermedades, pero no lo hacía solo, sino con sus primeros discípulos. Es decir, que Él comparte su misión con los suyos. Quiere decir que esta misión que Jesús hoy está poniendo en nuestras manos, o sea, nos toca a nosotros de ir al encuentro de nuestros hermanos que sufren toda clase de dolencias para ayudarlos y aliviarlos. Anunciar la palabra de Dios significa rechazar las mentiras, los engaños de la mentalidad moderna y mantener siempre vivo el amor a la verdad y la justicia. Queridos hermanos, en este domingo, en el cual el Papa Francisco nos invita a celebrar y encontrarnos con Dios que nos habla, que nos ofrece su palabra, fuente de gozo y alegría, tomemos el propósito de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Es decir, tengamos la Biblia todos muy cerca. Sobre el velador, en la mochila, en la mesa de trabajo, que se vuelva el diario de nuestra vida donde nos encontramos cercanos, donde nos sentimos motivados y acompañados y nunca solos. Dejémonos acompañar por Jesús y su palabra. Amén.